gracias por acompañarme en otro vídeo más chicas hoy vamos a decorar la cocina le vamos a dar ese toquecito de navidad digo toquecito pero va a ser toques o te no no se crean no vamos a decorar este muchísimo se saben que aquí decoramos mínimo lo que es la cocina pero si vamos a poner hoy muchas ramas verdes eso es lo que me refería cuando decía así ramas verdes estamos utilizando verde mucho verde este año y es lo que vamos a poner también aquí en la cocina ya estoy parada por aquí porque por aquí es donde vamos a empezar el día de hoy yo creo que ya la cocina es lo único que nos falta por decorar ya decoramos el árbol de navidad por si se lo perdieron por acá les dejo la foto por aquí abajo les dejo también la de la sala porque ya decoramos la sala también la entrada el pasillo también ya lo decoramos por acá se lo dejo también que decoramos lo que fue el baño en los vídeos de limpieza he aprovechado para decorar así que si no los han visto todos los vídeos vayan ahí al canal por ahí chéquense porque o aquí abajo en el canal porque hay bastantes vídeos que les he estado subiendo de limpieza decoración un poco de todo en cada uno de los vídeos pero bueno vamos a empezar rápidamente con la cocina vamos a empezar con lo que le digo yo me va a presentar y puede ser coffee station o área de café les había comentado que quería cambiar este esta pieza este tray lo quería cambiar por uno en color oro pero no me gustó el contraste lo cambié mire a ver si se miraba bien para para ponerlo pero no me gustó es que vamos a dejar el mismo solamente lo vamos a cambiar lo que son las tacitas y ya las tengo por aquí vamos a comenzar rápidamente ya vean se las muestro son unas tacitas tan bonitas que dicen feliz navidad es donde las encontré en la tienda de tj max vean qué bonitas están cuando las mire y eran dos y que éstas me las llevo éstas me las llevo porque son las que van a acompañar mi mi tray ahí en donde tengo mi área de café vean por aquí lo vamos a estar poniendo por ahí ya vamos a empezar por ahí vamos a ponerla las dos tacitas que les voy a voltear la cámara mejor para que puedan ver mejor y en la parte de arriba vamos a estar poniendo estas que dicen pis también las encontré en la tienda de tj max me gustan porque tienen ese colorcito como gris entre gris y verde tienen la palabra paz y ese snowflake ahí arriba se miran bonitas también me encantó mucho la parte de adentro del estilo que es como como cerámica tiene sus pintitas ahí adentro y bueno esto lo vamos a estar poniendo en la parte de aquí arriba dos que dicen feliz navidad abajo y las dos que dicen paz en la parte de arriba en la parte de aquí la verdad no sé qué poner que lo único que se me ocurrió sacar por el momento es este arbolito de navidad pero en en este estilo plateado yo diría que es plata este me lo encontré en una tienda de segunda mano hace ya varios años está bastante pesado y me gusta mucho me gusta el estilo que tiene bueno lo voy a poner por el momento por aquí chicas porque como les digo no sé todavía qué es lo que quiero poner por aquí pero en realidad siempre me gusta mantener esta área aquí bien simple por si necesitamos traer aquí otras tazas para el café o ustedes saben algo extra así que nada más vamos a dejar ese pinito por el momento en este lado aquí en esta esquina de aquí vamos a estar poniendo este arreglo de ramas verdes como les digo vamos a estar poniendo muchas ramas verdes este año estas son de la tienda de hobby lobby son un estilo diferente de hojitas de pino pero diferente yo creo y también estas verdes blancas son de ahí de la tienda de hobby lobby se las puse ahí enfrente para que le diera ese contraste entre verde y blanco esta base ya la tenía conmigo del año pasado y esto es lo que vamos a acomodar por aquí en esta esquina y esto es lo que le va a dar el toque pues navideño también en esas ramas verdes con estas berries blancas ahí en esa esquina que precioso se ve me gusta como como contrasta con los colores de acá y bueno la luz no le hace justicia ni la cámara tampoco la verdad a esta área oa este arreglo por lo menos y eso sería todo mis amores solamente aquí en esta área aquí en la puerta de este closet que es parte de mi cocina también es el closetcito donde guardo de mis decoraciones mis bases para decorar siempre le pongo algo a esta puerta y hoy vamos a poner esta esfera de madera bastante gruesa por cierto pesada y tiene esa letra c y esta también ya la tenía conmigo del año pasado se me hace que esta la compré en la tienda de kirklands y pues bueno eso es lo que vamos a dejar por acá aquí en esta esquina ustedes saben que mantengo lo que son mis utensilios de cocina así que voy a estar poniendo esta esta base blanca de la colección de magnolia para poner mis cucharas esta es del año pasado la compré el año pasado la utilicé solamente para decorar con unas servilletas yo creo pero este año decidí poner mis cucharas quité la que tenía de madera y esto es lo que vamos a poner y aquí en costado voy a poner esta tabla de madera que es un tray con un tray de madera también muy bonito ya lo tenía conmigo también del año pasado lo vamos a poner por aquí ya lo había puesto aquí anteriormente yo creo que en el verano del año pasado no recuerda pero lo vamos a volver a poner te regreso acá y vamos a poner mis aceites chicas por aquí ya tengo mis aceites vean estos siempre tienen que estar por aquí porque pues son los que utilizo yo para cocinar así que los vamos a dejar por aquí que también tienen su base cita de madera por cierto y lo único que voy a estar poniendo en costado es este pinito también de de ramitas verdes con esta envoltura de que es de yute yo creo súper simple porque ustedes saben que aquí es donde cocino y siempre es la cocina se necesita un poquito más despejada con bien poquitas cosas les cuento que en lo que es en aquella esquina de allá les muevo la cámara para que vean en aquella esquina no sé qué poner todavía chicas yo creo que por el día de hoy lo vamos a dejar así porque todavía no sé estoy pensando si poner mi otra cafetera mi curie ahí esté para tenerla también de cerca o también estoy pensando poner una para hacer chocomil chocolate en lo que es en esa esquina pero todavía no la tengo todavía ni siquiera la busco pero eso es lo que se me ocurrió hacer para poner en esta en esta esquina aparte de que no va a servir para hacer el chocolatito pero por el momento yo creo como les digo lo vamos a dejar así porque este pues no sé qué poner y no quiero nada más llenar por llenar ahora que voy a poner mi sal porque esa siempre tiene que estar presente por aquí también para cocinar lo que es mi aceite mi vinagre mi sal y mis cucharas tienen que estar por aquí cerca de mí en mi cocina definitivamente siento que si necesitamos poner algo allá en esa esquina pero todavía no sé qué vamos a buscar algo y lo ponemos enseguida por el momento vamos a estar poniendo aquí en esta área de en medio hay que es esto que está pegado por aquí este perdón por el momento vamos a estar poniendo esta tabla de madera muy muy bonita que como me encanta esta tabla chicas esta la tengo del año pasado también y me encantó desde el momento en que la vi me gusta el tamaño me gusta el grosor me gusta me gusta todo de esta tablita está la vamos a estar poniendo aquí en medio aquí vamos a ponerla para poder poner un arreglo floral también de pino que yo misma hice veanlo por aquí está tienen estos este este es diferente las ramas de este de estas de este arreglo es diferente tiene como como nieve como hielo y el color es diferente un poquito más claro que las otras ramas que vamos a estar poniendo y también lo que me gustó mucho son los los pinos que tiene ahí pegados como con nieve y la base ni se diga vean esta base que preciosa está está también ya la tenía del año pasado así que vamos a estar poniendo por aquí déjenme levantó la cámara para que puedan ver no sé si se puede apreciar la base pero es una base muy bonita por la luz yo creo del día no se puede apreciar pero está muy bonita las las ramas y especialmente los pancos bueno esto lo vamos a estar poniendo por acá y a un costado chicas solamente y únicamente la vamos a poner un pinito de madera un pinito de madera que dice mary christmas y es un pinito rústico y el color también es madera café madera tallada deslavada y esto es lo único que vamos a poner a costado de aquí no se aprecia todo por la luz pero se mira muy bonito entre verde madera y blanco se mira precioso para terminar con la isla vamos a poner aquí este tray de madera deslavado blanco grande grandote como pueden ver es bastante grande y me gusta mucho yo sé que muchas ustedes ya lo conocen porque lo hemos puesto aquí varias veces me encanta especialmente para esta área de aquí porque es grande y me cubre pues el espacio el espacio de lo que es la isla aquí y bueno vamos a estar poniendo por supuesto aquí otro arreglo floral y esta vez los florales de dos vistas ya me levanto la cámara para que lo puedan ver qué precioso está este arreglo también esta base ya la tenía conmigo de hace ya un par de años atrás también nada más les puse estas ramas que como les digo vamos a usar verde este año mucho verde a mí me encantó el color verde este año con las bases blancas y color crema siento que va muy bonito solamente lo que hice fue ponerle dos ramas de de pino con estos pincón ya pegados también son de la tienda de hobby lobby también le puse este pincón enfrente como si fuera cubierto de nieve estuviera cubierto de nieve y por la parte de atrás le puse también estas berries o sea que tiene dos vistas este arreglo porque esta es la parte que está hacia el refrigerador en la parte de atrás pero de todas maneras quería que se mirara bonito en la parte de atrás así que le puse estas berries y yo diría que lo podría usar de dos maneras ya sea de este o de este pero lo vamos a dejar así y este lo vamos a estar poniendo por aquí chicas en la parte de aquí de en medio y a un costado le voy a poner esta plaquita que dice have yourself in merry little christmas en este tono madera súper bonita también vamos a ponérsela por aquí y también le voy a poner este pinito de porcelana este ya lo tenía conmigo por cierto esa también ya la tenía conmigo del año pasado casi todo lo que estamos usando hoy ya lo tenía del año pasado lo único nuevo yo diría que son las tazas en lo que es aquí en la cocina y pues las ramas que puse ya en esta en esta base de allá las las berries blancas también son nuevas porque las compré este año las bolitas blancas y bueno vamos a poner este pinito por aquí y no sé si por aquí o por acá y ya enfrente le voy a poner esta esta toallita que dice home a coco este desde la tienda de target de la colección de magnolia pero del año pasado chicas ya la tenía conmigo así que nada más de decoración yo pienso que se la dejaría por aquí le tengo que quitar la etiqueta le tengo que quitar la etiqueta pero todavía no se la quito se la voy a dejar ahí por si acaso me arrepiento pero yo creo que es lo único que dejaría por aquí por esta área de la isla y eso sería todo chicas mínima unas cuantas piezas pero que se note que es navidad si no es por el por el tipo de decoración pues que sea con las palabras que dice espero que les haya gustado gracias por haberse quedado conmigo una vez más por haberme acompañado ahorita les hago ya una toma de cómo quedó todo y pues nada nos vemos en un próximo vídeo primeramente dios cuídense mucho y nos estamos viendo bien bien prontito bendiciones bye bye y 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